Escuchas, con cariño pal viejón Editions, parte 1, una edición oficial y exclusiva de Power The Beat CA. El día que te encontré, el día que te encontré, por tu maldito amor, voy a ganar jamás la sal. Tóquenme mariachis, toquenme mariachis, otra vez, otra vez, llevo ya dos días, en esta casa. Escuchas, con cariño pal viejón Editions, parte 1, una edición oficial y exclusiva de Power The Beat CA. La simple coincidencia del destino. Hubo instantes que mejor quería rasgarme, perdonarle y regresar por su cariño. Pero pude anteponerte a los cobardes, y aunque triste, escondíme por mi camino. Voy a parar en el rincón de una cantina, para darle rienda suelta a mi tristeza, con canciones y botellas de tequila. Y a pesar de las continuas borracheras, siento en mi la desastrosa despedida. Es por eso que al oír las golondrinas, siempre me hacen recordar los días aquellos. Hay momentos desastrosos en la vida, y esa fiesta entre los dioses, uno de ellos. Traigo el alma sobre un mar de sentimientos, todavía no cicatrizan mis heridas. Este rabio me tocó en el peor momento, la canción que amargan más las despedidas. Rechazar a quien amé por tanto tiempo, sé que voy a lamentarlo mientras vivas. Es por eso que al oír las golondrinas, siempre me hacen recordar los días aquellos. Hay momentos desastrosos en la vida, y esa fiesta entre los dios es uno de ellos. ¡Ja, ja, ja! El día que te encontré, me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado, con saña me lograste enloquecer. Y yo caí en tu trampa ilusionado, de pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos, me hundiste en el olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años, por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié. Hoy mírame rompiéndome los labios, por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Dale volumen, y sigamos disfrutando con cariño pa'l viejón Editions. Dale bien las vueltas a mis ojos, por no tener conciencia de la misión. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Que tal, que tal se siente el corazón, ahora si te pegaron. Es cara que la cara la traición, y al fin te la compraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. ¡Oh! 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 En la ruleta del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Ser el dueño de tu vida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta En la ruleta corazón Ganaríamos la partida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Escuchas con cariño Palviejón Editions Parte uno Con el alma herida Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Le enteré de mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Ya me debe mucho Páganme el Señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor Pa' variar un poco Tóquenme la misma Esa que me llega Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Por presumir A mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles Si de tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que es lo que ha sido Por la herida Por la herida Y hay Martín No cabe duda Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Power The Beat CA No somos los únicos Simplemente Marcamos la diferencia En nuestras producciones Power The Beat CA No somos los únicos Simplemente Marcamos la diferencia En nuestras producciones Base